Con ustedes una investigación de nuestro compañero Carlos Hidalgo y pone en el centro de esta investigación a Petro Perú y un proceso de licitación con severas irregularidades. ¿De qué estamos hablando? La Contraloría ha advertido precisamente un proceso cuestionado respecto al broker de seguro de Petro Perú. ¿En qué sentido? Que la oferta más grande, la más millonaria, es la que ganó. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos con el reportaje. Hace unos días este audio llegó a punto final. Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Veo que estás muy activo en las redes, en ese tema del concurso de seguros de Petro Perú, que realmente es escandaloso y te voy a dar tres puntos importantes para si quieres comentarlos y que se conocen pruebas, tenemos pruebas. El audio en cuestión es un extenso mensaje de WhatsApp y la voz corresponde al de un funcionario de una empresa que participó en la licitación para designar al corredor de seguros de Petro Perú para el periodo 2022-2024, llevado a cabo en mayo del año pasado. Es gravísimo porque acá hay dolo, hay mala fe, han sorprendido a Petro Perú, Petro Perú lo ha comprobado y aún así no lo han castigado, no lo han excluido al broker. Hemos distorsionado la voz del protagonista de este audio debido a dos motivos. No es un empleado público involucrado en esta trama y más allá de que la empresa en la que trabaja participó en la licitación, no ganó ni obtuvo ningún beneficio. Pero lo que dice nos permite contar esta historia. ¿A qué regularidades se refiere y a qué licitación está aludiendo? Reconoce que recibe estos audios. Reconoce que recibe los audios. Lo que motiva que él me envíe los audios, como él lo manifiesta al comienzo, es que yo justamente escribí en LinkedIn, he escrito varios postings, en los cuales reclamaba tanto a la administración de la empresa como a la Contraloría que investigue este tema. Él es Fernando Latorre, ex asesor de Petro Perú. Siempre activo en redes sociales, fue uno de los primeros en escribir respecto a la licitación que nos compete. Y debido a esto, recibió una serie de audios que aludían a supuestas irregularidades en la licitación para designar al corredor de seguros de Petro Perú para el periodo 2022-2024. Audios que están en los celulares de más de un funcionario de Petro Perú y del Ministerio de Energía y Minas en estos momentos. De ahí, su interés público. El concurso se dio de la siguiente manera. El proceso de selección para designar al corredor de seguros de Petro Perú para los periodos 2022-2024 tuvo tres postores, que presentaron propuestas en total por seguros y reaseguros. El primero fue Lockton, con 700 mil dólares. El segundo fue Gallagher, con 885 mil dólares. Y finalmente, Willis presentó la propuesta más alta, con 5 millones 200 mil dólares, que fue finalmente la que ganó. El corredor de seguros es el representante de Petro Perú ante las compañías de seguros que emiten las pólizas que protegerán los activos de la empresa. Y por ello, cobran una comisión. Como decimos, la corredora de seguros Lockton propuso cobrar 700 mil dólares como comisión referencial total. Gallagher, otra reconocida empresa de seguros, planteó 150 mil dólares más, es decir, 850 mil dólares. Pero Willis ofreció cobrar siete veces más que el primero, 5 millones 200 mil dólares. Y fue la que ganó. ¿Por qué Petro Perú escogió la oferta más cara? Hasta el día de hoy sacaron un comunicado diciendo que el precio no era un factor decisivo en la licitación. ¿Y esto es así? No es conocido en mi vida en la licitación que el factor no sea precio. O sea, y sobre todo cuando estamos hablando de esa magnitud de dinero, ¿no? 5,2 millones contra 900 mil, que era el siguiente más caro. A mediados del año pasado, el asunto hizo mucho ruido en la comunidad de hidrocarburos del país. Entonces Petro Perú sacó un comunicado señalando que las comisiones incorporadas en las propuestas de los postores solo fueron referenciales y correspondían a una indagación de mercado para conocer los alcances de cada corredor. Lo mismo que nos respondieron a nosotros esta semana, cuando buscamos su versión respecto a esto. Por increíble que parezca, las comisiones planteadas por los postores no fueron un factor de evaluación, según Petro Perú. ¿Es normal que en las bases del proceso se figure que la comisión referencial no se incluye como un factor de evaluación? Eso no es normal, en ninguna parte. ¿Nunca ha pasado antes? Comisión referencial no, nunca ha pasado antes. En las bases de los procesos de selección de cualquier contratación de un broker de seguros, las comisiones referenciales son sujetas a calificación, son un factor de evaluación. No, no son comisiones referenciales, son comisiones a firme. Si Petro Perú le ha respondido eso, si no es correcto. ¿Por qué siempre la comisión es un factor de evaluación? Definitivamente, porque va en el precio final. Las compañías privadas en el mercado peruano, en el mercado mundial, licitan los corredores de reaseguros y tienen que poner cuánto es la comisión que van a ganar, porque la comisión forma parte de la prima, la prima es el precio de la poliza. Entonces, a mayor comisión la poliza se encarece. Buscamos un especialista en seguros vinculado al sector hidrocarburos, pero todos se excusaron de participar. Solo un ex-broker de seguros aceptó analizar el caso, pero protegiendo su identidad. Así de complejo es esto. A pesar de nuestra insistencia, Petro Perú nunca designó un vocero para poder entrevistarlo y absolver nuestras dudas. Entonces, les preguntamos a cuánto ascendía la comisión que cobraba Willis como corredor de seguro suyo. Petro Perú nos respondió que la comisión de Willis no la pagaban ellos, sino la compañía de seguros. Algo que parece ser una verdad a medias. ¿Esto es exacto? No es correcto. Permítame que me diga. Se trata de polizas locales, de vehículos, seguros médicos. Hay tarifas establecidas, pero estos son seguros ya privados, muy grandes, gigantescos, donde la comisión se pacta entre el cliente, el reasegurador y el broker. O sea, ¿Petro Perú sabe cuál es la comisión que debe que se ponga? Debería saber. Debería saber. Y la ha pagado en el costo. Una vez que Petro Perú ha pagado sus facturas y ha pagado el costo del seguro, y el corredor de reaseguros y seguros ha ganado su comisión. También le preguntamos a Petro Perú cuáles han sido las polizas renovadas por Willis y a cuánto ascendían los nuevos montos de estas primas. Según este cuadro de polizas de Petro Perú, al que tuvimos acceso, las tres polizas principales que han vencido en el último año y que debieron ser renovadas por Willis, alcanzaban solo en dos de ellas los 23 millones de dólares. Se han mantenido estos montos, han subido debido a la comisión del broker de seguros. Petro Perú no nos envió la información aduciendo confidencialidad. Pero hay un detalle adicional que no es menor. Este es el informe de la Contraloría número 17 de agosto del año pasado y que ha dormido el sueño de los justos desde entonces. Es un informe de orientación de oficio sobre la licitación para el corredor de seguros de Petro Perú y expone una serie de situaciones adversas que le restaron objetividad al proceso. Se efectuó a raíz de que una de las empresas participantes se quejó ante Petro Perú de lo que ellos consideraban una descalificación arbitraria. Las bases del proceso establecen las reglas definitivas. Así establece la prestación obligatoria formando para propuestas técnicas. Los que se evaluaron sin observar previamente el cumplimiento de lo mínimo señalado en el numeral 13, afectando la credibilidad de la gestión del proceso, así como su objetividad y transparencia. Yo creo que es muy fácil de entender. Según este informe de orientación de oficio, los rangos de evaluación no establecieron parámetros objetivos ni razonables para asignar puntaje, lo que limitó la participación de los postores. Tampoco se sustentó con transparencia y objetividad las calificaciones efectuadas. Según la Contraloría, a un postor se le descalificó por exigencias que no estaban en las bases. En resumen, el proceso no tuvo ni transparencia ni objetividad. Están diciendo, mira, todo el proceso tiene defecto aquí, defecto aquí, defecto allá, y en uno de los puntos, como les leí, habla que específicamente el postor ganador ha incumplido, o sea, lo hice de manera expresa, no lo ponen en condición, lo hice de manera expresa taxativa. Hasta donde yo tengo conocimiento no ha habido ninguna acción correctiva ni preventiva. La acción correctiva que correspondía era anular el proceso y volverlo a sacar a concurso. Buscamos la versión de Humberto Campodónico, quien fue presidente del directorio de Petro Perú durante este proceso, pero se excusó de declarar argumentando que estaba fuera del país. Buscamos a los tres corredores de seguros que participaron, pero las dos que perdieron no quisieron hacer ninguna declaración. Willis nos derivó con Petro Perú, que respecto al informe de Contraloría, señaló estar subsanando las observaciones. El ente Contralor nos dijo que en efecto esto se encuentra en proceso. Es decir, a pesar de haber pasado un año desde este primer documento, aún no hay un informe final sobre este asunto. Esta es una situación que amerita inmediata investigación. El hecho que Contraloría le haya dado al presidente directorio de ese entonces, cinco días aislas a tomar acción. Y que por lo menos hasta donde todos sabemos no se tomó ninguna acción porque ese señor sigue adentro. O sea, si tú prendes una propuesta que no calificaba, entonces ¿cómo simplemente todo quedó ahí? O sea, no pasó nada. Volteamos la página y la empresa lo que hizo es sacar un comunicado en el que decía el monto de la propuesta no era relevante para mi decisión. O sea, a mí me sobra la plata, está diciendo. Sin embargo, le está pidiendo al Estado plata de su bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo del señor. El apunte no es gratuito. Entre mayo y octubre del año pasado, el gobierno de Pedro Castillo le dio a Petro Perú más de 6.000 millones de soles como aporte capital para que pueda mantener la operación. Ese es dinero de todos los peruanos y en mérito a eso la empresa petrolera debería brindar la información correspondiente a por qué eligieron la oferta más alta. Petro Perú no debería escudarse un hermetismo que solo se presta suspicacias.